Mi nombre es Caterina Arango, tengo 19 años, estoy en la red de escuelas de música de Medellín, toco violín y estoy en la sede Villatina. En la red, pues no sabía nada de esto porque mi mamá fue la que se enteró de todo por medio de un compañero mío, de la mamá. Entonces, él se dio cuenta de que había una red y se entró a Villatina y la red había acabado de iniciar en este sector. Y empecé tocando este ejercicio en mi clase de violín, mi primera clase de violín. Me dio muy duro porque era la primera vez que aprendí a manejar el primero y el segundo dedo. Pero súper chévere porque he aprendido mucho, pues por eso aprendí demasiado. FestiCámara este año lo he visto increíble, maravilloso porque han traído grupos, han logrado traer grupos de la red de otras partes. Y es muy rico conocer música y géneros de diferentes países y diferentes lugares de este mundo. FestiCámara es un festival internacional de música de cámara que se consolida ya en la ciudad. Este año llega su cuarta versión con un propósito fundamental de definirlo, fortalecerlo como un espacio de proyección y circulación artística en el periodo de Semana Santa. Este festival le está mostrando una gran diversidad, no solamente con la música clásica, sino con el folclor, con el tango. Y pues para nosotros como artistas invitados, como artistas colombianos es de gran orgullo estar aquí presentes y ver la capacidad que tienen todos, el ser tan receptivos, de recibirlo con tanto aprecio, con tanto amor, con tanta entrega. Y para nosotros pues es un motivo de felicidad. Como en el 76, 77, 78. Como en el 76, 77, 78. Un poco la idea que venía dando vueltas desde hace un tiempo era de meter en FestiCámara algunas expresiones de música popular que tengan algún, que tengan un pie en la tradición de la música clásica occidental, pero que donde su materia de trabajo sea la música popular. Yo recuerdo en mi experiencia de estudiante, cuando participaba de un evento de estas características, en el momento eran muy vertiginosos, se veía muchísimas cosas, se trabajaba muchas cosas en poco tiempo, pero después, poco tiempo después, esos materiales se empezaban a decantar. Me encanta en donde estoy ahora, que es toda la mompocina lo que logré pasar. Me encanta porque es de aquí, de Colombia, y es cumbia, es porro de aquí, y suena súper genial a la hora de ensamblar con todos los músicos. Los ritmos, he aprendido mucho de ritmos. Chao, chao. Chao, hombre. Gracias, chao. Estas otras personas, como en el caso mío, venimos a compartir nuestro saber, a compartir, y a que los chicos logren una mejor comunicación con su instrumento, logren hacer mejores instrumentistas, logren vincularse de una manera más integral a la música, o a las músicas, y sin diferencias. Antier fue que ensayamos con todos los músicos de Toto y fue súper genial porque llegaron ellos y a uno le daban ganas como de pararse a bailar, y que sonaba el bajo por allá, que la guitarra por allá, que la gaita, y fue demasiado maravilloso pasar todos esos días al lado de estos personajes. Aprendí mucho de ellos. Tenemos a Toto la Momposina, que va a hacer un ensamble con un grupo de cuerdas de la red y con una participación especial de César López y la escopetarra. Tenemos a un coro gospel de la veción Kukman University, que está participando junto con el coro de la red también en un ensamble. La Universidad de César López y la Escuela 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 de César López. Creo que los estudiantes están ganando una perspectiva global, viendo cómo otras personas vivan, y poder expresarse la cultura, las maneras de otras personas, como las personas hacen cosas differently. Creo que los estudiantes han aprendido a apreciar muchas cosas que pueden tener en cuenta. Creo que los estudiantes han aprendido en América. Creo que los estudiantes han aprendido que hay algunas cosas que han aprendido en aquí que han pensado en los Estados Unidos, donde muchos de ellos han aprendido. Es increíble para poder decir que los estudiantes fueron los primeros colegios de América de la Universidad de César López de Cámara. Es un evento. La Universidad de César López de César López de César López de César López de César López. La Universidad de César López de César López de César López de César López. La Universidad de César López de César López de César López y que los estudiantes han aprendido el tiempo. Cada vez se dan cuenta que la música no es de un momento. La música es de toda la vida. La música puede ser una profesión, pero se necesita la disciplina que veo que ya tienen estos muchachos. Bueno, ¿qué tal si ahora lo tocamos relajados? Los veo como tensionados. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lo regaña mucho el director. Como podemos observar, en esta primera semana de Festi Cámara tuvimos agrupaciones que concentran el ensamble en instrumentos de cuerda, que son 13 de las escuelas de la red, y al coro juvenil. Pero precisamente la formación en vientos y las escuelas de viento y percusión se concentran en el trabajo en la segunda semana del festival. Mi nombre es Giovanni Alberto Cardoni Sasa, soy de la Escuela de Música Belén Rincón. Estuve dos o tres años tocando el fagot y empecé a tocar percusión porque casualmente las clases de fagot eran con las de percusión. Entonces yo veía los velados de percusión y yo, ¡qué rico tocar percusión! Y inmediatamente hice el cambio y fue muy significativo para mí. De una se notó que era lo mío. Festi Cámara este año hizo un cambio muy grande, porque primero era más enfocado en la música de orquesta y cuerdas y todo eso. y este año lo hicieron más con, o sea, todavía están las cuerdas y la música de orquesta, pero la metieron más con música de banda y música colombiana. Entonces, este es el primer año que los percusionistas y muchos otros instrumentos tuvimos la oportunidad de estar en Festi Cámara. El instrumento viene de manos que han puesto su energía para hacer ese instrumento para que suene, para que sea sonoro. y es del hombre o del ser humano energéticamente aprender a que ese instrumento suene bonito y perfeccionar el sonido de ese instrumento. Hay que interpretar mucho con el cuerpo, no solo de tocar y ya, sino meter la interpretación con el cuerpo y todo eso. Entonces me gusta mucho por eso. ¿Listo? La digitación tiene que ser exacto lo que yo quiero. ¿Ah? La digitación tiene que ser exacto lo que yo quiero. No, como quieran. Es el sonido, ¿sí? Cuando se empieza a encontrar ese vínculo, ese tú me das, yo te doy porque el instrumento toca porque yo lo hago tocar, suena porque yo lo hago sonar y suena bien o suena mal de acuerdo a mis habilidades. Entonces empiezo a desarrollar otro vínculo que es un vínculo afectivo. Me gustó mucho, pues porque empezando que es la música que más me gusta. Y el marco aclaró muchas inquietudes que teníamos con respecto a ritmos y todo eso. Aquí falta uno, ¿quién quiere? Vamos a tener a un quinteto de cañas de Barcelona, de España, se llama el Barcelona Red Quintet, trabajando con chicos de la red. ¡Gracias! 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 En general, no hay una melodía única. A veces se escucha soprano, pero no siempre en la melodía porque... Hay que saber cuándo esconder y volver a salir. Sobre todo en las notas largas suele ser, pero en general hay que escuchar muchísimo. Tenemos que cambiar la manera de respirar. Tenemos que respirar mucho más profundo para ampliar la sonoridad del instrumento. Si tú tocas de esta forma, apoyándote aquí, fíjate cómo permites que entre aire. No entra el aire. Si tú te sientas más a la punta de la silla, estás un poquito más recto. Tu respiración es más profunda, subes más el instrumento. Todo esto queda abierto. El estudio es mucho más amplio. Muchas veces se aprende más, no solo con estudios, sino también con experiencia. Entonces, crear esa comunicación entre los niños estudiantes, los jóvenes estudiantes y los maestros es algo, digamos, realmente mágico. Es una conexión que hay que hacer continuamente para la motivación de los jóvenes. Ahora yo necesito, yo necesito escucharte. Necesito que el sonido, que tu sonido llegue a mis oídos aquí. A ver, cómo vas a hacerlo. Pero necesito que el sonido llegue. Sabes, ahora quedó como por aquí. A ver, una vez más. No, no, no. No, no, está por aquí. Sabes, está como por aquí. Tienes que hacer que llegue aquí. Más aire, retira más amplio, aquí abajo. Indudablemente estos son cosas que cambian la vida Yo como músico en algún momento cuando era niña También tuve estas posibilidades de compartir este tipo de actividades Que marcaron digamos un antes y un después En términos de la visión y en plantearme seriamente los objetivos de dedicarme a eso ¿Qué sílaba piensas para tocar? Una U Claro, si piensas U, inmediatamente el labio se estira, ¿verdad? Y esto va para abajo Hay gente que toca demasiado así, ¿verdad? Tratan de esto sacarlo demasiado, más bien eso genera tensión La embocadura que necesitamos es más natural ¿Verdad? Empezando U ¿Por qué es importante tocar con una correcta embocadura? ¿Qué piensan? ¿Es algo estético? Solamente ¿Por qué? Lo más básico es, o sea, si yo tengo la embocadura mal puesta Lo que voy a hacer es que voy a apretar la caña más de la cuenta, ¿verdad? Siempre, siempre, ¿cómo lograrlo? No es tan fácil, ¿verdad? O sea, si uno tiene la embocadura mal Tiene que trabajar muy fuerte frente a un espejo siempre Completamos la programación del festival Con el ensamble tamborimba Que es un ensamble de percusión de Cali Que es un formato en la música de cámara poco habitual Son solo instrumentos de percusión Desde placas marimbas hasta otros instrumentos Bombos redoblantes Solo percusión en escena Que es un ensamble con una fuerza, una vitalidad Que se proyecta con mucha calidez en escena La pasión para tocar un instrumento O para interpretar un instrumento Es algo que te hace nunca dejar de hacerlo O sea, que te vuelve como un poco esclavo de tu deber, de tu labor Y eso hace que uno se convierta en un profesional De su instrumento y de su carrera Yo pienso que principal es el rol que nosotros hacemos como artistas Para contagiarlos a ellos De la magia y de lo hermoso que es el hacer arte y hacer cultura La la lua 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 l Estoy muy emocionada por el concierto de esta noche, muy asustada, estoy muy nerviosa, pero yo sé que todo va a salir muy bien, porque entre todos los músicos nos apoyamos. En la música siempre han habido patrones, si hablamos de la música erudita, pues ellos estudian a Vaga, a Beethoven, a Tchaikovsky, a Händel, pues a todos los grandes de la música. Pero a su vez le dan la oportunidad, como en este momento con nosotros, que nosotros somos trabajadores de la música de la identidad, para ellos es un descubrimiento que nosotros hace rato lo tenemos descubierto, que toda la música tiene una raíz. Música 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 La música no simplemente para mí es un hobby, sino que es parte de mí, parte de mi alma, porque la he apreciado y la he apegado mucho a mí. Música Mi vida empezó desde que soy en la música, y yo ya respiro música, como música, pienso en la música, no tengo tiempo para otra cosa, sino que mi vida total es la música. Música 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 Música